Dime tú que pensabas Que yo iba a llorar hasta la mañana No mami, no fue así Al parecer estabas equivocada Fui a bailar, fui a beber Con unas amigas que me cuidan más que usted Con un amanecí y a la otra la besé Quedamos pa' repetirlo otra vez Dime tú que pensabas Que yo iba a llorar hasta la mañana No mami, no fue así Al parecer estabas equivocada Fui a bailar, fui a beber Con unas amigas que me cuidan más que usted Con una amanecí y a la otra la besé Quedamos pa' repetirlo otra vez Yo ya no caigo en tu juego Si te quieres uno te detengo de nuevo Manipulación conmigo o no Ahora no fui yo sino tú quien la cago He estado en mi cuarto solo y confundido Ya no sabía qué hacer No fui al espejo, me miré y dije Esta noche nadie me va a detener Perrie con todas, a todas le di Me faltaron las horas Estuve intenso y demasiado atrevido Chica ya no quiero contigo Chica, dime tú que pensabas Que yo iba a llorar hasta la mañana No mami, no fue así Al parecer estabas equivocada Fui a bailar, fui a beber Con unas amigas que me cuidan más que usted Con una amanecí y a la otra la besé Quedamos pa' repetirlo otra vez Son muchas cosas que Tú a mí me hiciste y no Ya no quiero volver contigo Ni siquiera quedar como amigo He estado en mi cuarto solo y confundido Ya no sabía qué hacer No fui al espejo, me miré y dije Esta noche nadie me va a detener No piense acercarte pa' Kiki Contigo infeliz, ahora yo estoy feliz No pienses en mí, yo no pienso en ti Mami, aléjate, más pa' allá Madafaka, please Te lo pido, please Steve Darwin Steve Darwin El que tanto solicitan Porque yo ando rompiendo Con la familia de oro Golden Family Golden Gem Family Lima, Perú Yeah Lima, Perú Lima, Perú Yeah Lima, Perú Sabes Y aunque soy yo quien se aleja Eres tú quien se va ¡Woo! Al parecer estabas equivocada Fui a bailar Fui a beber Algunas son mías que me cuidan más que usted Dale G in Gracias.